hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá del black panther este black panther es de mezco toys one twelve y se ve increíble entonces vi a este black panther y me gustó mucho que tiene un montón de accesorios y el diseño también está bien chévere y dije no lo tengo que comprar lo necesito en mi colección y como pueden apreciar ahí este arte de la caja también se ve bien chévere me gusta mucho ahí el símbolo de black panther ahí en esas esos color amarillo pero sin más espera empecemos con este unboxing y cantos le sacamos la primera capa y acá tenemos al gran tachala como como extrañamos a el gran chadwick increíble actor con lo que hizo en este personaje fue algo maravilloso este vídeo te lo dedico a ti chadwick y acá acá está guau se ve bien nice vamos a sacar acá y si este viene con varios varios accesorios pueden apreciar acá pero vamos a sacarlo a él y ahí está guau sí se ve nice y esa es una de las cosas que sabía que estaba emocionado es el traje el material acá del traje que es una de las cosas que quería por eso decidí comprar esta versión no sé para qué está bien nice vamos a medirlo porque yo sé que este más o menos debe ser igual que el de los marble legends de repente un poquito más grande que los de shfewards que los de mafex a ver y está en pulgadas y sus seis y un poquito seis y media casi sí que vendrían a ser sus 17 centímetros entonces si es mucho mucho más grande pero no guau está espectacular si hice una muy buena compra una muy buena inversión entonces le voy a sacar sus accesorios para que se lo puedan apreciar y acá tenemos entonces los accesorios viene con otra cabeza obviamente es la cabeza que no está el casco ahí lo podemos apreciar y sí sí se parece un poco al actor creo si viene con dos armas ahí esta es la arma ahí creo que cuando cuando está peleando ahí en la prueba para ver si es el rey el king de wakanda su otro weapon acá está bien nice me gusta mucho viene con seis tipos de manos y estas acá son las que me gustan más ahí cuando están las garras se ven bien cool estas de acá también están chéveres ahí prácticamente como si estuvieran agarrando algo y las otras son puños lo chévere de estas versiones también que vienen con parador ahí está Marble Black Panther venga con el brazo ahí para sostenerlo y este detalle es algo que me gusta mucho que incluyan una bolsita se le agradece mucho ahí a la gente de Mezco Toys esto es bien nice porque a veces dos pues obviamente yo sí algunas cajas las conservo pero no todas pero por eso es bueno tener esas bolsitas ahí para si es que no te vas a quedar con la caja ahí lo pones todo en la bolsita pero no entonces acá el gran Black Panther será espectacular entonces yo creo que sí le voy a cambiar las manos porque quiero ponerle de repente una de sus armas y una de las manos que está con las garras entonces hagamos eso y ahí lo tenemos al gran Black Panther sí, lo dejé con una de las manos y me había equivocado primero les había dicho que esas manos una de las manos que tiene acá que les saqué son las que están haciendo puños cerradas y las otras manos son para agarrar las armas entonces lo que quiero hacer también es ahora probarle la otra cabeza entonces hagamos eso y ahí está sí nice me gusta mucho quedó bien chévere esta se parece mucho a la versión de obviamente es de la película Black Panther pero creo que también de Capitán America Civil War esa es creo que la versión de Black Panther que más me gusta el traje lo que me refiero y creo que sí se parece se parece mucho bien chévere está increíble no, sí muy contento está muy, muy chévere ¿para qué? me encanta y como ustedes ya saben me gusta darle sorpresas y cada héroe necesita su villano y acá le tengo al Eric Killmonger de Marvel Legends que se ve espectacular y dije no, necesito tener ahí su amigo su bueno, que al final es su primo ¿no? entonces abramoslo y ahí está Eric Killmonger muy, muy buen personaje uno de los mejores villanos de de Marvel y este viene acá con un built-up character que obviamente no lo voy a necesitar entonces ahí está él nice y bueno, sí lamentablemente esta versión no viene con la otra cabeza y de repente ya más adelante me compraré la otra versión pero igual por ahora esto se ve bien, bien cool sí, está nice me gusta acá también miren esas garras y esta versión a ver, vamos a ver en cuánto está sí, son 6 pulgadas entonces el Black Panther va a ser más alto a ver, en centímetros sí, son sus 16 centímetros entonces obviamente sí, el Black Panther a ver, vamos a ver parado oh, no de repente están casi igual de repente un poquito sí, es un poquito más alto con el otro casco creo, sí pero no está bien nice sí, sí, se mueve bien me encanta el diseño entonces vamos a ponerle acá uno de sus accesorios y le vamos a poner esta 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 arma y creo que sí está bien en la mano que la va a usar entonces pongámosela y bueno como que no lo agarra muy bien parece ahí bueno pero igual se ve bien no, sí está muy nice Wakanda Forever no, sí están bien coolos ¿no? ¿verdad? wow no puedo creer como me gusta tanto esta versión que también está bien nice wow sí, está bien chévere esta versión de Killmonger acá de Marvel Legends entonces le vamos a poner su cabeza acá de nuevo le vamos a regresar su cabeza de Black Panther y ahí está y yo creo que sí con el casco es como que se ve un poco más alto sería sí, es un poquito un poquitito más alto pero no acá los tenemos al gran Black Panther y al Killmonger están espectaculares y este verdad no tiene que no se le queda muy chico acá esta versión está bien nice me gusta mucho no pensé que me iba a gustar tanto pero obviamente acá este Black Panther el traje los accesorios y todo eso lo hace bien bien chévere en el caso de que tengan que comparar este es el de gano un poquito pero por muy muy poquito esta versión y estoy seguro que la versión de Marvel Legends de Black Panther también está espectacular pero entonces como ya lo saben totalmente recomendado las dos versiones y esta de acá como les digo Marvel Legends está bien bien chévere entonces ahí recomendado a todos los fans de Black Panther de Marvel de Marvel Legends ahí no muy muy recomendado entonces ya saben no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima